272 menores de edad que habían sido registrados como adultos en el proceso de paz con las antiguas FARC fueron desvinculados como desmovilizados y ahora pasan a tener la categoría de víctimas por el delito de reclutamiento forzado. Esta situación se presenta después del anuncio por el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien aseguró que ya son 406 los menores de edad que se encontraban en estas filas y que gozarán de diferentes beneficios. El procedimiento está siendo investigado por la Justicia Especial para la Paz y la ONU. En el país, más de 6.000 menores han sido desvinculados de grupos armados en los últimos 20 años. Actualmente, 211 niños desmovilizados permanecen bajo la custodia del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.